Esto está pasando en la Academia Casa Adentro. Eres la única representante ya de Ecuador. ¿Cómo te sientes de eso? Mal. Lloré mucho. Zunio es talentosísimo. Desde que nos conocimos en el casting, yo sabía que él iba a venir. Me quedé sola. Es una responsabilidad y es un gusto poder representarlo, pero que no te caiga el peso. Qué terrible que estemos viendo cómo vota la gente. Tengan mucha conciencia de esto. Y ustedes serán inteligentes para votar. El sábado se fue Zunio y no tiene ni idea de lo que a mí me dolió. Zunio lo hizo mejor que tú ese día. Ah, no, bueno. Sí. Y tú estás aquí. Algún de ustedes hizo algo mejor que Zunio. Los que los ven allá afuera y dicen, ah, por el que voy a votar es por este plin. Eso es justamente lo que hizo que él se fuera y lo que sigue haciendo que ustedes estén aquí. No quieren ser humildes y no quieren dejar de ser necios. Bienvenidos a los próximos expulsados. Esto cada vez se pone más intenso. Sigamos viendo la Academia aquí por Ecoavisa. ¡Gracias! ¡Gracias!